Y ya desde que era pequeño sabía que me quería dedicar a la magia. Y luego en la universidad estudié idiomas, me gradué y todo, pero siempre mi objetivo fue trabajar como mago. Desde la primera vez que vi un mago en televisión. Porque nosotros, mira, yo quise ser maestra de historia. Mira qué, o sea, se parece, ¿no? Lo que canto a la maestra de historia. Sí, idéntico. ¿Y tú qué querías ser? ¿Bombero típico? Veterinario. Veterinario. Bueno, pero tranquilo que él habla con sus perros al menos. Mira, acabas de decir que estudiaste idioma, cosa que yo no sabía, y ahora entiendo por qué toda tu carrera, o la mayor parte de tu carrera, la has desarrollado en Europa, sobre todo. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Winston? Tres. Tres aparte de español. Ok, entonces eran cuatro. Es poliguita, entonces. Tres, italiano y ahora vivo en Alemania. Debería aprender en teoría alemán y mi novia es alemana, pero... Pero bueno, con la novia, mira, señas o ven acá y una cosita. El lenguaje del amor. Exacto, más que suficiente. Es fácil. ¿Qué festival tienes por delante en este momento? En este momento estoy en Madrid, en el Festival Internacional de Magia, un festival que se hace hace 13 años aquí en Madrid, donde traen a los mejores magos del mundo al Circo Prise, un teatro circo gigante donde van más de mil personas y tiene historia. O sea, muchos artistas de circo han pasado por aquí. Es un festival, pero ¿cómo se hace para estar en ese festival? O sea, ¿hay que tener alguna credencial? Sí, a ver, es un festival que organiza Jorge Blas, un famoso mago español. Y es un show de magia con magos de todas partes del mundo. Pero cada año invitan, digamos, a cinco de los mejores magos del mundo. Entonces vienen de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos. Pero ¿cómo te invitaron a ti? O sea, es decir, no sé, tienes que tener una trayectoria, algún... Sí, o lo que tienen que ver que haya un número de magia por ahí sonando, ¿no? Algo que les llama la atención, que marca de esta manera una diferencia y que represente algo nuevo en el mundo de la magia, ¿sabes? Que la gente vaya a ver un show en vivo y diga, guau, yo nunca había visto algo como esto... Ok. ...en el mundo de la magia, ¿no? Bueno, que no tengas la intención de... Sí, bueno, es un show de magia cualquiera. Cualquiera. Winston, Winston fue mayor, es nuestro invitado de este momento. Winston fue mayor, más que mago ilusionista, performer. Pero vamos a preguntarle a él. Fíjate una cosa, para nosotros los actores y para Kiara, que es cantante y actriz, pero sobre todo cantante, los retos se presentan en el caso de Kiara como cantante de repente cantar temas que no haya cantado, que ella considere que son un reto, porque se salen del estilo que ella usa. O sea, para mí como actor, tener personajes que cada vez me confronten más. Para un mago, ¿cómo va el progreso? O sea, ¿cómo vas enfrentando? Ah, no, pero no te lo... Eso me lo vas a responder cuando vengamos de una pausa. Exacto, ¿cómo se va enfrentando? A cada nuevo reto. A cada nuevo reto. Te sigo pensando, no es contigo, Winston, yo no es que te siga pensando a ti, sino que... Pero lo canta Carlos Baute y Marta Sánchez, y al regreso seguimos con esta conversa. Sonidos que llenan de alegría. En todo el país. Onda, ciento siete punto nueve en Caracas. Onda, ciento cuatro punto cinco en Barquis y Meto. Onda, noventa y uno punto... Tola Cruz. Onda, ciento siete punto... Maracaibo. Onda, ciento tres punto cinco en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda, noventa punto tres en Acarigua. Onda, ciento cinco punto tres en Mérida. Turismo, ciento cinco punto cinco en La Guaira. Onda, noventa y seis punto tres en Maturín. Supernova, ciento tres punto nueve en Watts. Onda, cien punto nueve en Valencia. Onda, ciento cinco punto uno en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video. 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 Circuito Onda. La Superestación. 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 Gracias. 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 Gracias, Rafa y Kiara. Seguimos conversando con Winston Fuenmayo, mago. Ya va, antes que le... Ya va. No, tú le dejaste una pregunta en el aire. Pero no le vayas a preguntar tú todavía. No, no, no. Ella te quiere hacer siete preguntas distintas. En una. Dios mío, Dios mío. Pero antes de eso, antes de eso, yo quería saber cómo te planteabas tú los retos para irte superando como mago. Bueno, cada mago tiene como su... También depende de cómo quieras trabajar, ¿no? Como cada mago se quiera desempeñar. Conozco artistas que le encanta trabajar en eventos privados y ese es subjetivo y trabaja en que su espectáculo sea cada vez mejor para ese tipo de retargeting. En mi caso, siempre soñé como trabajar en espectáculos con grandes magos. Masivos. Sí, sí. Y siempre me dediqué a crear actos que se adaptaron un poco a ese nivel, ¿no? En la búsqueda de crear algo diferente teatralmente o artísticamente. Y entonces, pues siempre perseguí eso, ¿no? Como inventar cosas en la magia que no se vean habitualmente. Estilos que no se ven habitualmente. Y siempre tratando de pensar diferente. Como muy fuera de lo tradicional. ¿Coperfield influenció en ti? ¿Viste su trabajo? No es de esos magos que yo vi, como que no va con mi generación, ¿no? Pero es un nombre muy pesado y muy grande en el mundo de la magia y es una referencia para todo el mundo. Aparte que es como el mago que viene a la cabeza de todo el mundo cuando alguien piensa en magia. Sí, bueno. A eso venía mi pregunta. O sea, porque él se presentaba como ilusionista. ¿La magia y la ilusión en qué se diferencian? La magia y la ilusión. A ver, digamos que el término en realidad correcto es ilusión. Porque en eso consiste, en ver algo que parece ser, pero en realidad no es. Lo que pasa es que magia es el término popular porque eso parece, parece magia. Entonces para la gente ya se vuelve más repetitivo decir magia o mago, mago, mago. Cuando el término correcto es ilusionista. Ok, entonces ahora vamos a decir ilusionista. Ilusionista. Y dime una cosa, y dime una cosa, Winston. Para nosotros los actores, por ejemplo, y volviendo al tema de irse superando poco a poco con retos nuevos. Para uno, en la escritura de un personaje se basa pues el éxito que puedas tener. Para ti, ¿tú diseñas tus actos de ilusionismo? ¿Tu rutina? ¿O tienes ya, hay una base de datos a la que tú acudes cuando tú quieres hacer un show nuevo? Normalmente son ideas que me vienen a la cabeza. El personaje nace de una idea que tengo, algo que quiero hacer en pro de algo cómico o algo dramático. Pero cuando se trata de magia siempre son ideas que vienen a mi cabeza. Por ejemplo, quiero hacer que un montón de pelotas las tenga pegadas en el cuerpo y luego esas pelotas se despeguen y se vuelvan a pegar y me persigan, qué sé yo. Y cuando piensas en magia, crear un truco de magia es muy complicado. Porque claro, tú ves que una chica desaparece de una casa. Pero piensa que en algún momento a alguien se le ocurrió el secreto para hacer que ese truco funcione. Hay un ingenio detrás que es muy complicado, que muchos magos no lo tienen y simplemente acuden a otros magos para comparar esos secretos. En mi caso yo hago todo lo contrario. Yo creo mis propios trucos de magia para mis propios actos y normalmente me asesoro con otros magos y creo un equipo para hacer un material sólido y estable. Pero es un trabajo creativo normalmente independiente y siempre lo fue. Qué interesante. Siempre fui yo el que creaba todo eso. Bueno, estamos hablando con el venezolano Winston Fuenmayor, mago, no, ilusionista, arroba Winston Fuenmayor. Él nos dice que se encuentra en Madrid participando en el Festival Internacional de Magia. Y tú hablabas que habían sido invitados, digamos que entre otros, los cinco mejores magos del planeta. ¿Hay una asociación internacional que los califica? ¿Por qué son los mejores magos? ¿Quién decide qué es? ¿Quién los califica? En el mundo de la magia siempre hay constantemente, gracias a que existen las Olimpiadas de la Magia, se llama FISM en Quebec, competí hace poco en Canadá, quedé cuarto lugar, estuve muy cerca de estar entre los primeros. Qué bien. Y tras esta competencia, pues, empiezan a sonar muchos nombres en el mundo de la magia, personas que están haciendo cosas nuevas. Aquí en el festival está una chica francesa que se cambia de vestuario, este acto clásico de cambiarse de vestuario, en el que se cubren y cambia de ropa, se cubren y cambia de ropa. Ah, que se cubren. Esta chica no usa cortina alguna. No puede ser. Se cambia de ropa y la ves así de golpe. ¿Cómo se llama? Se llama Lía Kyle, de Francia. Lía Kyle. Lía Kyle. Y Lía revolucionó de una u otra manera el mundo de la magia, lo que la vuelve de una u otra forma una de las mejores magas del mundo. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que no hace nadie más, único. Y eso es lo que hace que sea una de las mejores magas del mundo. Y por eso la traen a este festival, que es el festival de magia más importante de España. Y cuando tú la ves a ella hacer eso, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo piensas tú superar un acto de ilusionismo como ese? Bueno, también que es un reto personal. O sea, creo que en todo caso estás constantemente superándote a ti mismo y a tu propio material, no es una competencia entre los colegas. Creo que eso nos hace que el arte crezca realmente. Es más, pensar en mi propio material y mis propias ideas y no en superar a alguien como ella, porque ya ella está trabajando su propio material, sus propias ideas. Winston, Winston fue el mayor mago venezolano, loquísimo. A mí me encanta por el sitio. Loquísimo en el buen sentido. En el mejor de los sentidos. Yo les invito a que sigan su cuenta para aquellos que no lo siguen, arroba Winston fue mayor. Él monta allí todos los espectáculos y toda la información y sobre todo las rutinas que hace. Tienes muchas al aire libre. ¿Qué tan difícil es hacer una rutina de magia al aire libre? Debe ser un reto mayor. Claro, pero de repente, el otro día te vi con unas cartas que las escupías y de repente te salían las cartas por el pelo, por el ojo, por la nariz y estabas como en la playa y te revolcabas en el suelo. Exacto, las cartas salen por donde no veo. Sí, sí, sí. No, bueno, mi magia también se ha caracterizado por el absurdo. O sea, tengo un acto de magia que es el que viste en el que como cartas, bebo cartas, cupo cartas. Muy loco. Qué divertido. Y es magia que puedo presentar en cualquier parte, en un teatro, un evento, una fiesta, donde sea. Pero mi magia siempre se ha caracterizado por eso. O sea, escaparme en el mago clásico y ser un mago muy extraño, muy loco. Entonces te ganaste ese epíteto loco en el mejor de los sentidos. Sí, sí. El mago, el ilusionista loco. Mira, para despedir te tengo una pregunta, ya que hablabas de los secretos, porque definitivamente cada quien tiene su grupo de secretos entre los ilusionistas. ¿Qué piensas de los programas que develan los secretos? Porque aquí en Venezuela hubo uno y creo que internacionalmente hay un par de ellos que van develando los secretos de los ilusionistas. Bueno, esto es un tema. A ver, ahí tiene su lado positivo y el lado negativo. Yo cuando era niño vi el programa El Mago de Mascarado, donde revelaba secretos. Ok. Y a mí no me hace daño alguno porque yo era un niño más que soñaba con ser mago y que aprendió cosas de ahí, que al día de hoy todavía las tengo en mi memoria. Ok. Ahora, para magos de la época que hacían esas grandes ilusiones y trabajaban en Las Vegas, que haya un programa de una cadena de televisión importante que lo revele, pues representa un ataque gigante. Sí. Justo hablaba el otro día con uno de los magos del show, un mago de Las Vegas, que me dijo, mira, en los 90 a mí me llamaron, me propusieron que fuera ese mago, el mago que le tuviera la máscara. Y le ofrecen una gran cantidad de dinero para grabar este programa. Él no aceptó porque le pareció una idea terrible, pero fíjate que el mago que aceptó, que en ese momento le pagaron un montón de dinero, hoy por hoy su carrera está destruida porque es el mago que destruyó la magia. Pero descubrieron quién era. Sí, sí, el último episodio de ese programa, el tipo se quitaba la máscara. ¡Guau! Yo soy Val Valentino, no sé qué, y revelaba. ¡Oh, no! Entonces... Como revelar trucos de belleza, Rafa. Exactamente. Sí. Exactamente. Porque la señora que tiene 82 años o 95 se mantiene así. Le revelan todos los trucos. Claro. Me está mirando la boca porque... No, 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 a todas, a todas, a todas. Que tú tienes unas cosas. Winston. Unas analogías. Ha sido un placer, de verdad, conversar contigo. Sí. Podríamos quedarnos haciéndote preguntas todo el día, pero bueno, tú tienes que hacer tu cosa. Y nosotros también. Este, para todos los que nos están escuchando, síganlo, arroba Winston, fue mayor en las redes sociales. Ilusionista. Ilusionista venezolano, dense un banquete, este, viendo los actos de magia que hace este muchacho. Te mandamos un abrazo. Un abrazo gigante. Un fuerte abrazo, fuerte abrazo. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Nosotros hacemos una pausa. Chao, chao.